Visita a los Siete Templos en Jueves Santo La visita a las Siete Casas es una devoción católica que tiene como fin acompañar y recordar agradecidos El recorrido que hizo Jesús nuestro Señor ese Jueves y Viernes Santo, sufriendo por nuestra salvación Ante el monumento damos gracias rendidas a Jesús y arrepentidos de nuestra maldad Ya que fuimos redimidos, no con oro o plata, sino con la bendita y preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo Esta visita se puede hacer en un mismo templo o virtualmente como con este video Pero hacerlo con todo el amor, el respeto y el agradecimiento de nosotros hacia nuestro Salvador Quien sufrió por nosotros para nuestra redención Primera visita Jesús en el huerto de Getsemaní Después de la última cena, Jesús llegó al huerto de Getsemaní Su alma se llenó de tristeza Entró en agonía ante la visión de los sufrimientos que se le venían encima Y la ingratitud de la humanidad Oró con lágrimas y sudor de sangre, cuyas gotas cayeron en tierra Ahí llegó Judas y con un beso lo entregó Palabras de vida Te compadecemos Jesús y te damos gracias por lo que sufriste en la oración en el huerto Nos duele la traición y alevosía con que fuiste hecho preso Concédenos fortaleza nuestros sufrimientos y danos el don de la oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Segunda visita Jesús en casa de Anás Jesús maniatado como un vulgar malhechor Interrogado por Anás sobre sus discípulos y doctrina Responde con entereza y mansedumbre Que pregunte a quienes le han escuchado Y que saben bien lo que él ha dicho y enseñado Un guardián le da una cruel bofetada en respuesta Jesús te compadecemos Te damos gracias por la injusta humillación que sufriste Al ser abofeteado Te pedimos que siempre nos ayudes A hablar con verdad Y serenidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Tercera visita Jesús en casa de Caifás Aquí Jesús tiene que oír cómo se tergiversan sus doctrinas Cómo se aducen falsos testimonios en su contra Cómo se le reta A proclamar que es hijo de Dios Pero sin intención de reconocerle Cómo Pedro niega conocerle Cómo lo declaran reo de muerte Jesús, tú eres la verdad Y se amontonan mentiras para callarte Has dicho La verdad los hará libres Pero tienes que ver Cómo la mentira nos esclaviza Has dicho Ustedes son mis amigos Y con qué facilidad Te negamos En ti Somos hijos de Dios Y qué pobreza la de nuestra vida Te compadecemos Jesús Por estas traiciones Y te pedimos la gracia De ser tus testigos valientes Fieles a tu amor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Cuarta visita Jesús en casa de Pilato Jesús es acusado ante Pilato de malhechor Alborotador del pueblo Que prohíbe pagar el tributo al César Y que se proclama rey Pero él también anuncia Que todo el que es de la verdad Escucha su voz Lo que piden Es que sea condenado a muerte Jesús Te proclamamos Cristo Rey Porque eres el único rey de la verdad De la vida Y del amor Te compadecemos Por la tristeza Que tiene que darte El descaro Con que te calumnian Y por la ceguera Con que juegan Con las palabras Salidas de tu boca Te pedimos Que limpies estos labios Y estos corazones Con los que te recibimos Y que nuestras vidas Ten testimonio de ti Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Quinta visita Jesús en casa de Herodes Herodes Curioso pero sin compromiso Se alegra de ver a Jesús Espera divertirse Viéndole hacer algún milagro Jesús Guarda silencio ante la palabrería Con que Herodes Le halaga Al no tener respuesta Le desprecia Se burla de él Poniéndole una túnica blanca Jesús Sabiduría del Padre Ahora guarda silencio Por ti Los sencillos y humildes Han visto el poder de Dios Y lo han celebrado Y lo han celebrado con gozo grande Ahora estás cabizbajo Te agradecemos la lección que nos das Te compadecemos Jesús por el ultraje que recibes Y te pedimos La gracia de hablar Y callar Y callar Oportunamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Sexta visita Jesús de nuevo en casa de Pilato Pilato reconoce que Jesús No ha cometido delito alguno Quiere dejarle libre Pero claudica Ante las presiones De los que han jurado acabar con Jesús Porque le resulta incómodo Su conducta Y sus enseñanzas Jesús es condenado a muerte de cruz Flagelado Y coronado de espinas Jesús Te compadecemos por las injusticias Cometidas en este proceso Compadecemos en ti A cuantos por ser fieles A la verdad Y a la causa de Dios Son tratados injustamente Te pedimos La gracia de la piedad divina Ante nuestras injusticias Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Séptima visita Jesús en el santo sepulcro Jesús ha muerto en la cruz Entre indecibles dolores Burlas Desprecios La madre y los amigos Los sepultan piadosamente Se han cumplido las escrituras Ahora a esperar el tercer día Él, el poderoso en obras y palabras Ha dicho que resucitará Jesús Te acompañaremos en el silencio estos días En la espera de que tu palabra germine En nuestros corazones Y contigo Resucitemos Hombres y mujeres nuevos En tu resurrección Gracias Padre Dios Tú siempre has escuchado a tu Hijo Y así Vencedor de su muerte y de la nuestra Lo has resucitado Te adoramos Cristo Y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vos Roberto Carlos López Palabras de vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Apóyanos con un like A compartir esta oración Y a suscribirte A nuestro canal de Palabras de Vida Gracias por orar con nosotros